Muy bien, pues si ya hemos avanzado en todas las cuales de los personajes, hemos eliminado todos los bosses obligatorios que os expliqué en un vídeo anterior, que bueno, al resumido, es el boss que tenemos en esta zona, de la bestia divina, también, bueno, evidentemente, aquí en Ensis, Mezmet, el caballero putrefacto, que estaría en esta zona, y también tenemos que vencer aquí, a la del brote, y creo que no me ha dejado ninguno, son los obligatorios en este caso, entonces, a partir de aquí, como os digo, si continuamos, no podremos avanzar, las que tengamos avanzadas, si no las hemos avanzado, se van a perder, es decir, las avanzadas continuarán su curso, pero las que no, se perderían, vale, con lo cual, a partir de aquí, tienes que tener avanzado las quests, entonces, una vez que lleguemos al árbol, vale, si le damos a examinar árbol de sellado, lo podemos quemar, le prendemos fuego, ¡Ah! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No puede recordar bastante a la zona esta del juego base, el de Enrin, que sería la zona de aquí, como sabéis. Farun Azula, ¿vale? Sería algo parecido, ¿no? Nos puede recordar un poco esa zona, así como esto todo destruido, derruido, hecho mierda. Pues, más o menos, ¿no? Sería un poco ese símil, ¿vale? De zona. Con una música así también un poco tal. ¿Vale? Aquí podemos observar la zona del atajo, ¿vale? Acordaros que esta zona es un atajito que yo os enseñé en un video anterior. Para poder subir este ascensor y llegar a la bestia que está aquí, ¿vale? A la segunda bestia, el segundo león. ¿Vale? ¿Vale? Que es ese atajillo de ahí, ¿veis? Que se salta desde ahí, desde el este del brote, bajamos, saltamos por ahí, nos metemos fuera ese huequito y subíamos ahí al ascensor. Bueno, eso os lo mostré en un video anterior y, bueno, recomiendo que lo hagáis. ¿Vale? Aquí estamos en la ciudad, en Erilin. Y vamos a ver qué nos encontramos. De momento no hay nadie, está desértico todo. Pero, ojo, hay un caballero esperando nuestra presencia. Que nos va a tirar, como veis. Pues, unos ataques poderosísimos. Nos daría sus gregas de pájaro divino. Caballero de pájaro divino. Ahí tenemos el fondo de la ciudad, ¿vale? Por ahí tendríamos que subir a la escalera. A mí, como os digo, me recuerda un montón, ¿no? A lo que os he dicho. Vale, aquí se muere uno, seguro. Si te caes. Aquí te dirán que te tiras, sí, claro. Saltas, te mueres. Creo. Vamos, no sé. Me parece que ahí te mueres. A lo mejor se puede caer por ahí uno, ¿vale? Bueno, de hecho, hay una prueba. Que sabéis que siempre os explico en todos los vídeos que se puede hacer. Vale, que es tirar esto. Si tiras esto y se rompe, es que te vas a morir. La piedra de acuíris está para eso, ¿eh? Vale, ahí te matas. Vale, total, no saltéis. Si hubiera un pasadizo, un camino, la piedra no se rompe. Vale, no me fío aquí de nada. Vale, otro punto de gracia por lo que veo ahí. Vale. Vale, entonces podemos subir por arriba. Continuar por aquí también. No sé, hay un montón de caminos. No sé por dónde ir. Vale, voy primero por aquí arriba. No hay nadie. Vale, aquí me mostraría el otro camino que es por allí. Saldríamos a una plaza, subiremos por ahí. Vale. Y ahí tenemos una arena. Vale, por ahí es por donde hemos venido. ¿Veis? Ese es el camino que hemos tomado para subir hasta aquí. Con lo cual, por aquí no hay nada. ¿Podemos ir por los tejados? Seguramente. Podemos atajar por ahí, ¿vale? Seguramente podemos ir atajar por ahí. Vale, esta escalera es como para atajar esa zona. Seguramente. Si queremos. Tenemos este otro camino. Que es por donde... No, esto es un ascensor que me baja. Vale, este ascensor nos baja para abajo. De momento no sé dónde me lleva. Y no sé por dónde seguir, sinceramente sí. ¿Por ahí es por donde he venido? Vamos por aquí entonces. A ver, tampoco me quiero dejar nada. No me quiero perder nada. Vale, estos son enemigos. Mira un gordillo. Vale. Oigo peña por ahí. Vale, un arco único. Y aquí llegamos a donde estaban los pollos esos. Hay más pollitos de esos. Hay dos. Ojo, cuidado que me la lían. Vale, y por ahí vamos hacia allá, hacia arriba. A lo mejor tenía que haber bajado primero a los subterráneos esos del ascensor, pero bueno. Vamos a avanzar un poco más hasta el siguiente punto de guardado y ahora vemos si hay que bajar o no. Aquí hay un árbol. Vale, aquí hay bichos. Huesos para hacer flecha. Bueno, son objetos no muy importantes. Vale, vamos a coger este objeto de aquí. Carne de seta. Y hay una manada de bichos. Mierda. Hijo putal. Boscada máxima, ¿eh? Vale, cenizas de espíritu venerado por dos. Aquí hay nada. Vale, de acuerdo. Pues fijaros, ya hemos cogido todo lo que había por aquí. Lo cual puedo seguir por arriba. O volver al punto de guardado. Pero vamos, ya que hemos avanzado todo esto, yo creo que hasta el siguiente punto de guardado no... No voy a volver al ascensor. Vamos a ver, hasta dónde nos llevaría el siguiente... Siguiente escalera. Vale. Aquí hay como una cuerda, ¿no? Esa arena que cae. Ahí hay un torreón ahí. Vale. Vale, enemigo fuerte. Ahí le veo. Vale. Y esto es para cruzar al otro lado. Entiendo, ¿no? Me puedo matar, ¿no? Si me voy por ahí. Bueno, vamos a enfrentarnos al enemigo fuerte. Vale, el pago es de la tormenta máxima. Bueno, fuerte. Fuerte por decir algo, ¿no? La piña lo ha dicho fuerte. A ver, si te pilla uno contra uno, pues nada. Mente. Pero nosotros le hemos dado lo suyo. Le hemos dado lo suyo. Vale, de momento no quiero morir. Ya cogemos los objetos esos del árbol. ¿Qué mierda es esto? Vale. Hay otro enemigo de aquí, invocador de estos. Ojo, ojo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo avanzar? Ojo, que me mata, que me mata, que me mata. Tranquilo, 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 tranquilo. Relájate, relájate. Vale, parece que se ve por ahí como que no me deja avanzar, ¿no? No sé por qué. Vale, remedio de dedo para invocar aliados. Y los suyo sí por este, ¿no? Por ahí arriba. Vale, esto es un nuevo hechizo de espiral. Y ahí me había dejado yo un objeto antes, ¿no? Bajaríamos a donde, por donde he venido. Esto es el... Aquí bajaríamos a por donde he venido. Vale, o sea, tengo que correr y ir hacia el bicho ese que me tira rayos, ¿no? Vamos a intentarlo otra vez. Uy, 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 uy. Casi me caigo. Por aquí he venido yo. Ah, bueno, claro. Yo he venido por esta... Yo he salido por aquí. Yo este camino no lo crucé. Esta trampa no caí. Vale. Yo creo que después del pavo ese tiene que haber un punto guardado. Vale, vamos a intentar... No sé, correr. Los ataques esos de rayo de mierda. Intentar llegar a él, ¿vale? Vamos a ver. Ya está. Tomar por culo. Vale, y ahí hay otro de estos. No sé qué se trae entre manos. Vale. No me jodas, me he matado. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? No sé dónde puede haber otro aquí. Ay, Dios. Ahora tengo que repetirlo todo. Vale. Vale, ahora hay que volver a matar al gordo ese. Pesadilla. El padre a peles este. Vale. Muy bien. Vale, ¿y dónde estará el otro pollo? Vale, me vuelve a salir otra vez este. El de los rayos. Pero tengo que encontrar al otro que me tira los poderes, tío. Bien. Ahora sí he catado lo duro que es. Vale. Ahora sí he probado lo duro que es. ¿Por qué me he quedado sin puta magia, tío? De verdad. Joder. Me quedé sin magia, tío. En ese momento, tío. De verdad. Bien hecho. Vamos a intentar un momento ir por aquí abajo a ver qué hay. Vale. 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 Cojones, tío. Eso de los putos rayos, tío. Me cago en todo. Vale. Aquí lo que hacemos es... Nada. Esto es el camino al... Aquí. Vale. Al asentamiento de Belurad. Que esta puerta antes estaba cerrada. Vale, vale, vale. O sea, que esto da igual. Esto no es la pela. O sea, de aquí volvemos aquí, donde nos enfrentamos al primer boss. Vale. Vamos a ver si somos capaces de pasar la primera parte del puto mapa. Vamos a ver si somos capaces de pasar la primera parte del puto mapa. Vale. Ahí está el padre. La madre superior a lo que queramos llamarlo. Vale. Aquí tenemos dos. Hemos dicho. Vale, voy a hacer una cosa Vale, tengo puesto algo que no me gusta Ahora mismo Vamos a protegernos del Sagrado, vale, o del rayo Del rayo, del sagrado Cien daños Ahí está Entiendo que es daño del sagrado Lo que me están haciendo Estos hijos de su madre Esto ya no nos hace Tanto daño, ¿veis? Vale, ahora vamos mejorando Vale Vale, no le estoy dando No sé por qué Vale Vale Ok Este ya lo hemos matado Ahora hay que correr Hacia el otro Vale, y evitar los rayos Esos mierdas Pero luego hay otro tío Escondido que no sé Donde coño está Otro tío rayos De todos los cojones ¿Pero en qué momento me ha pillado? Si estoy corriendo ¿Pero por qué no le doy? Vale Vale, ahora hay otro de estos Ah, ya le veo 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 Fijaros dónde está Antes me ha matado El desgraciado ese Y está ahí arriba Mira dónde está Asqueroso No llego con el arco Ah, desde aquí sí llego Te vas a cagar, cabrón Antes no te viste ¡Eh! No, si me endiña igual El hijo de su fruta madre Llega a 200.000 kilómetros Su puto rally Muere Bueno Ya está Coño Me había costado esta mierda Y eso que me he puesto La negación de sagrado Vale Aquí tenemos una bajada Que esta no la había visto antes Muerte ¿Cómo sabemos si es muerte o no? Ya sabemos Ya sabéis Tiramos una mierda de estas Te mueres Con lo cual nada No lo intentéis Pero desde aquí Ahí sí se podría llegar ¿Vale? Desde aquí ahí Sí se podría llegar Mirad Vale Lo he hecho mal Pero bueno Ahí sí se podría llegar Aquí no hay nadie Mira que me parece raro Para mí No sé por qué esto Me suena a trampa Vale Cenizas inquisidora Hemos cogido ¿Vale? Ahí está Invoca dos inquisidoras Las inquisidoras Son los personajes Guarros estos Entonces Voy a avanzar A ver si hay una puerta Más adelante Y un punto de gracia Intento saltar Por ahí al atajo A ver Para dónde me lleva Vale Aquí no hay nada Y aquí tampoco Actualmente Aquí hay un punto de gracia Que lo vamos a tomar Fragmento de árbol Símbolo de Miquela Activamos la gracia Y voy a intentar el atajo Y saber a dónde me llevaría O esa zona Donde nos lleva Vale A lo mejor es una tontería Y acabamos por dónde hemos venido Pero bueno Vamos a probar Vale Vamos a investigar Vale Hemos partido Del punto de gracia Este Vale De la torre espiral Entonces Esto sería Aquí Más o menos Vale Y saltar ahí Perfecto Vale ¿Veis? Abajo dice A ver Fijaros que es un parkour Que realmente lo hay Fijaros que allí Llegarías a esos objetos A esos objetos De ahí ¿Veis? O sea Esto existe O sea No es un fake Este parkour No es un fake Y nada ¿Me puedo matar? Seguramente Vale ¿Cuál sería el siguiente salto? Ah Mira Ahí Vale Perfecto De aquí tenemos que intentar llegar Hacia el otro lado Vale, así que Saltamos aquí Vale, las bendiciones estas Y ahora De aquí me puedo dejar caer Ahí Vale Salto aquí Cojo esto Tampoco es que estos objetos Sean la repanocha Podemos morir por una mía Los objetos Y hay algo Hay algo bueno Hay algo bueno Vale, voy a saltar Ahí, voy a intentar saltar Vale Aquí parece que esto Es algo bueno No me jodas Son unas putas flechas O sea, la que estoy liando Por coger tres mierdas Bueno, espero que por lo menos Este camino haya merecido la pena Para algo Vale, hay que bajar Aquí a esta puntita Sin caernos mucho Ahí Y ahora Si tiro una piedrita de estas Si me muero Es que nada Es que no merece la pena Vale, parece que no nos matamos Tú Lo de tu madre Vale, aquí tenemos Piedra de forja Aquí hay objetos Muy mierdas Este atajo No sé Si ha merecido la pena Hacerlo Vale Pero ahora hay que llegar hasta ahí ¿Cómo? La madre que nos parió ¿Cómo llegamos hasta ahí ahora? Creo que no se puede Creo que sería morir Si hacemos ese salto Yo creo que te mueres Pero bueno Vamos a por todas, chicos Vale, lo he conseguido Uf No sé dónde cojones he llegado Vale Hemos llegado ahí Bien hecho De nada Gracias, tío Trapa más adelante Vale Vamos a puntuar lo malo O sea, bueno, perdón Ah Escorpión Escorpión Vale Hasta otro ascensor Vale Hasta otro ascensor Y hacia esta zona Que es otro ascensor ¿Dónde coño estoy? Hola Vale Vale Ah He vuelto A el sitio este Vale Aquí vuelves Al sitio Donde hemos hecho El parkour Vale Y este otro Asesor Donde nos llevaría Porque estamos en Belurad Estamos en Esa otra zona Del mapa ¿Dónde estoy? Donde nos llevaría Donde nos llevaría Donde nos llevaría Vale Vale Otro caballerito Vale Yo empiezo a necesitar Ya un punto de guardado Porque no tengo pociones ¿Pero qué es esto? Otro ascensor Vale Vale Yo estoy puto perdido No Lo siguiente Anda Mira Donde estamos Estamos en la zona Esta de Belurad Ojo Objeto legendario Ah Euphoria Vale Aquí es donde conseguiríamos Euphoria Después de haber hecho Todo el parkour Y haber avanzado Y haber avanzado Todo eso Sería esta hoja doble Como veis Es una hoja legendaria Vale Pues bueno Mereció la pena Venir por aquí Aquí Luchamos Contra un Bosillo Vale En esta zona De aquí Que esta es la zona De Belurad Que podríamos Volver a ella Pero voy a intentar Orientarme Otra vez Para volver A donde estamos Fijaros Estamos aquí Vale Y aquí Estaríamos Que recuerdos De cuando yo Yo avance Por esa zona De ahí Mira los pajarrucues Esos Que recuerdos Vale Ahí caeríamos A donde La escalera Vale Aquí caeríamos Al otro lado De la otra escalera Y aquí caeríamos A esta otra zona Vale Vamos a volver Para arriba Vale Estamos aquí Vale Entonces Ya esta zona No habría más Ya lo hemos Aplorado todo Vale Con lo cual Para volver Ya donde hemos Avanzado Sería aquí A la torre Espiral Vale Y bueno Voy a descansar Ya en este punto De gracia Y continuamos La aventura ¿Adiós? ¿Adiós?